Pero para explicarnos por qué la historia se está repitiendo y qué es lo que pasa exactamente, tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Por aquí andamos. Don Pío, la historia se repite de P a P, ¿qué es lo que está pasando aquí en España? Sí, se repite porque no se analiza y porque se trata de olvidar. Digamos, aquí tuvimos un problema ya en la transición, cuando el PSOE pudo presentarse como el partido de los 100 años de honradez, no tuvo ni un solo año de honradez, fue el partido que realmente destrozó la república, que destrozó la legalidad republicana, que planteó guerra civil de manera deliberada, en fin. Y luego que además, durante la guerra civil, robó todo lo que pudo y sus jefes se marcharon con el producto, dejando a sus sicarios, a los chequistas, pues dejándolos que se araclaran como pudieran con los vencedores, que claro, estos eran torturadores, asesinos y por consiguiente, aquellos chequistas, quiero decir, los chequistas eran torturadores y asesinos, y fueron juzgados y ejecutados muchos de ellos. Estos ahora, los señores socialistas actuales, que no lucharon contra el franquismo, luchan ahora, pues los declaran nada menos que víctimas del franquismo, demócratas víctimas del franquismo. Ni tuvo un solo año de partido demócrata, ni un solo año de partido honrado, ni nada que se le parezca. Y esto les ha permitido estafar una y otra vez a la población, a la gente, a los más ingenuos y a mucha gente, que claro, como la derecha insistió en olvidar el pasado, pues los socialistas pudieron falsificarlo todo lo que pudieron. Aquí, digamos que entre los socialistas ha habido muy poca gente honrada, uno de ellos fue Besteiro, y Besteiro fue precisamente el que dijo, el que señaló, denunció que el Partido Socialista estaba preparando una guerra civil, un baño de sangre, literalmente, y que además, con el objetivo de crear un régimen de tipo soviético, que era la aberración política más grande que quizá habían conocido los siglos, lo dice Besteiro textualmente, basado en un Himalaya de falsedades. Bueno, este hombre fue evidentemente laminado, fue evidentemente marginado, se le quitó toda influencia, y quienes impusieron fueron los más golfos o los más fanáticos, ¿no? Como ahora, más o menos, o sea, los más fanáticos que han tomado el poder. Claro. Pero, ¿cómo el Partido Socialista, pues ya en el año 34, después de que dio un golpe de Estado junto a la Esquerra Republicana, luego, hazaña, indultó a los de la Esquerra Republicana, como pasó, está pasando actualmente. No solo eso, es decir, es que se indultaron todos a sí mismos, porque después de las elecciones fraudulentas, que fueron fraudulentas del 36, inmediatamente los golpistas volvieron, el compañero volvió a Cataluña, como un triunfador, claro, como un héroe. Y en cuanto a los socialistas, pues volvieron lo mismo. El Largo Caballero, que fue el principal inductor y preparador de la Guerra Civil, pues se convirtió en una figura política de primer orden en España. Hasta, le llamaba el Lenin español, hasta que ya durante la guerra, pues hizo ya todas las fechorías que pudo. Pero, pero, lo que se repite es exactamente los procesos que entonces llevaron a la Guerra Civil. Se están repitiendo exactamente igual, con menos violencia, es verdad, pero básicamente lo mismo. Lo que causó la Guerra Civil fue, fundamentalmente, la destrucción de la legalidad republicana, que primero fue asaltada por los socialistas y separatistas en 1934, asaltada violentamente, 1.400 muertos, etcétera. Y luego, una vez vencida, pues como no fue debidamente castigada, pues procedieron a la falsificación de las elecciones del 36, que fue otro golpe de Estado. Y ahí ya se impusieron, y claro, cuando la legalidad es destruida, puede pasar cualquier cosa. Porque la legalidad es lo que permite que en una sociedad puedan convivir, pues, intereses, sentimientos y proyectos distintos. Porque es lógico, en todas las sociedades existe. La legalidad es lo que permite que la convivencia no se rompa. Pero cuando se destruye la legalidad, como hicieron los socialistas entonces, la convivencia se rompe. Y aquí está pasando exactamente lo mismo desde Zapatero. Porque nos olvidamos de una cosa. El régimen actual, vamos, actual, el régimen actual es el de Zapatero, que es un frente popular, un nuevo frente popular. Pero lo que se decidió en el referéndum de 1976 fue una democratización desde el franquismo, de la ley a la ley. A partir de los grandes logros que hizo el franquismo, la nueva sociedad que se creó en el franquismo, ¿no? Que permitía una democracia que no fuera convulsa como fue la república. Porque la república estaba llena de miserias y de odios, ¿no? Aquí España era ya un país próspero y los odios estaban olvidados. Bueno, este régimen empezó, o sea, fue decidido por un referéndum, por abrumador a mayoría popular, cosa que se olvida sistemáticamente pero que es la realidad. Y era un régimen que, bueno, tenía muchos defectos, todos los conocemos, su desarrollo, pero no tenía leyes totalitarias. Con Zapatero ya el régimen cambió. Es otro régimen, un régimen con leyes totalitarias como la de memoria histórica, como las de género, un régimen que impulsó los estatutos que ya eran excesivos, estatutos regionales, vamos, de autonómicos, los impulsó hasta la práctica secesión, el Estatuto Catalán, porque no olvidemos que esto lo impulsó el PSOE de Zapatero. Lo impulsaron ellos, no los propios separatistas, ¿no? Un régimen que rescata a la ETA, que había sido llevada prácticamente a la ruina por la política de Aznar, la rescata, le da dinero público, legalidad y hace que los asesinatos sean recompensados como actos políticos, ¿no? Eso, entre otras muchas fechorías que actualmente, que luego el PP no corrigió en absoluto, sino que las siguió con ellas y llegamos a lo que estamos llegando, al golpe de estado permanente en que vivimos actualmente. Y esto es muy, muy, muy parecido a lo que ocurrió entre los años 34 y 36. Se repite la historia, desgraciadamente. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en el micrófono del Mundo Arrojo. Y, por cierto, ¿cómo va la venta de su libro? Bueno, va en la segunda edición y se está planteando la tercera. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Es muy importante conocer aquello porque estamos en un nuevo Frente Popular. Y para evitar que lleguemos a una situación parecida, es necesario derrotar a este Frente Popular en las ideas y en la política antes de que nos lleve a situaciones, en fin, más violentas. Más violentas. Pues, don Pío Moa, que siga la venta de su libro y nos vemos pronto aquí también en el Mundo Arrojo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.